¡Hola hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, hoy les traigo una noticia de última hora y es que acaban de arrestar a Millonario, integrante de Cártel de Santa. Es acusado de homicidio. Fue detenido en Apodaca, en el interior de un restaurante en Plaza Citadina, en Avenida Concordia. Lo han publicado en varias páginas, como Juárez Nuevo León en Alerta, Mundo Rapero, Planeta y en otras más. Pero en todas se coincide con lo mismo. Muchas personas han comentado esto diciendo que no lo creen. Y muchos otros no lo han dejado pasar para burlarse de esto. Con comentarios como, el babo lo sacará en corto. Que al parecer no iba manejando tan rápido para que no lo alcanzara la ley. Que es millonario y tiene dinero para pagar su fianza. Que no le tocaba. Que puede que sea un drogadicto, pero no es un asesino. Y así podemos encontrar un sinfín de comentarios. Ya saben, la raza es un desmadre. Como te digo, muchas personas no creen esto. Pero si vemos en su Instagram, millonario ha publicado una historia hace aproximadamente 18 horas. En la que dice estar en el restaurante de sushi Wok en Concordia. Por lo que esto coincide. Así que creo que sí es verdad. Así que pudo haber sido detenido un poco después de publicarse esta historia. Y como anda toda la banda del Instagram, quiero mandarle un saludote. Y también agradecer a la banda del Wok. Que todavía nos invitaron aquí a comer el mejor sushi de Monterrey. Ya se la saben, Oriental Wok. Acá andamos en Concordia, el millonario. Por lo que te resalta la verga. ¡Ánimo! Aún se desconoce si se trata de un nuevo delito. O es por antecedentes. No se sabe si es por el mismo por el que fue acusado hace tiempo. Y es que si no lo sabes, millonario tuvo un accidente automovilístico. En el cual una persona perdió la vida y fue enviado a prisión. Pero su familia lo sacó. Así que podría ser que por este caso lo hayan vuelto a arrestar. O bien, podría ser por uno nuevo. El cual hasta el momento aún se desconoce. Por lo cual mucha gente comenta que no le pasará nada. Que en México puedes hacer lo que quieras. Si tienes dinero, estás a salvo. Porque solo pagará una fianza y saldrá como si nada hubiese pasado. Pero no lo creo. Si resulta culpable, se puede quedar un buen rato en la cárcel. A veces el dinero no lo da todo. Pero estaremos pendiente a nueva información para poder traértela. Esperen amigos, que mientras me encontraba en esta grabación. Han actualizado la información. Y resulta ser que se le imputa por el crimen que sucedió en Escobedo, Nuevo León. El 15 de julio de 2021. Donde las autoridades encontraron a un hombre con un golpe profundo en el cráneo. Identificado como José Guadalupe Jiménez, de 29 años de edad. Fueron varios los testigos que señalaron como responsable a Millonario. Así que ya sabemos la razón. Bueno amigos míos, me despido. No olvides suscribirte, activar las notificaciones. Para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video. Regálame tu like. Nos vemos en un próximo video. Gracias, los quiero. Bye.